Es feminista, estás en las luchas de género, además, ¿por qué en el debate no se habló de mujeres? Y tiene que ser Luisa González que al final dice, me quedó ausente el tema mujeres, el tema de los campesinos, de los pesqueros, de los pescadores, etc. El tema de género, además de ciertas organizaciones feministas han comenzado a hablar de que Luisa no las defiende, cuando ella es la que está demandando eso del debate. Es bastante complejo entrar en ese tema del feminismo, porque también apela a qué feminismo representas, digamos. Me parece que Luisa sí atina muchísimo al final nombrar a las mujeres y todos quienes quedaron por fuera del debate. Y también me apena que en el debate no se haya abarcado el tema de mujeres, cuando, siempre lo he dicho, digamos, las medidas neoliberales empobrecen mayoritariamente a las mujeres. El tema de la violencia mismo está atravesado por el cuerpo de las mujeres. El femicidio en este país es una locura cada 23 horas. En nuestro programa, al voto lo mencionaste, por eso lo recordaba de eso. Lo mencioné, ajá. Cada 23 horas una mujer es asesinada en este país por el hecho de ser mujer. Y entonces es una problemática que además no se está abordando como debería, no se está abordando con la seriedad que esto requiere. Porque es un asunto de Estado ya esto. Es un asunto de Estado. Ajá. Es un asunto de Estado y es un asunto de política pública. ¿Cómo dirección? ¡Gracias!